El concepto de dominante secundario es una de las primeras magias de la armonía ya que te permite utilizar acordes que no están dentro del campo armónico y que además le dan otra direccionalidad a tu progresión armónica. Básicamente la idea es tomar una progresión de acordes, en este caso tengo acordes diatónicos en la tonalidad de sol mayor y anteceder cada uno con su propio dominante. Entonces acá tengo mi primer grado y acá tengo mi segundo grado. Entonces lo que voy a hacer es que entre medio de estos voy a añadir el dominante de este. Entonces la, cuento, la, si, do, re, mi y voy a tener un mi que mi, mi mayor, en específico mi 7. Entonces desde ahí yo voy a tener una progresión que de alguna manera me va a dar otra direccionalidad. Bien, ahora si yo quiero ir al do más 7 voy a decir do, re, mi, fa, sol, entonces tengo que hacer un sol 7. Si quiero ir al re 7 tengo que hacer un la 7 que es su dominante. En este caso yo tengo que compartir el ritmo armónico. O sea haría, por ejemplo, dos tiempos de este, dos tiempos de este, dos tiempos de este, dos tiempos de este, o quizás tres tiempos de este y uno de estos. Bien, y acá ya mantengo su ritmo armónico. Es decir, no sumo más tiempo sino que hago una interpolación en realidad. Hay muchas maneras de aplicarlo pero esto es como lo más básico. Bien, entonces como viste es bastante simple el concepto. Se trata de añadir el dominante del acorde hacia el que vamos. Ahora, veamos un ejemplo en tonalidad menor. Un poco más abierto. Vamos a empezar con una tríada menor básicamente. Y vamos a convertir esto en un do 7 como dominante del cuarto. La cuarta que va hacia la tercera. D7 como dominante del sol, o sea quinto del quinto. Y voy a ese quinto, ¿cierto? Y lo puedo hacer quizás. Y voy a mantener ese mi embol para bajarlo. Y quizás. Hago esos movimientos contrapuntísticos, un poquito de juego por ahí. Puedo jugar dentro de la escala un poco. No estoy tan restringido. Entonces puedes probar un poco con eso. Generar algunos movimientos. Aparecen tensiones, sí. Pero también puedes verlo un poquito más intuitivamente. O sea, claro. Ese es un acorde con bemol 9, ¿cierto? Y este sería un acorde con bemol 9 también. Ya lo vamos a ver enseguida. Un poquito más adelante. Y ya lo vamos a ver enseguida.